Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que se llama sincronicidad, que todo está unido y que no hay azar y que no hay probabilidades, que cuando tú pones tu espíritu en algo, el fenómeno se produce. Cuando te pones en algo, cuando tú entras profundamente en una dimensión, yo llamo la danza de la realidad del mundo, se pone a bailar alrededor tuyo y te da lo que andas buscando. Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que te da lo que andas buscando. Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que te da lo que andas buscando. Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que te da lo que andas buscando. Quiero ser de la raza de oro, quiero llegar al máximo de todo, se trata de enfocar al foco luminoso y ver con claridad, el suelo de mi fondo. Quiero ser de la raza de oro, quiero llegar al máximo de todo, se trata de enfocar al foco luminoso y ver con claridad, el suelo de mi fondo. A ver si lo veo cuando close my eyes, a ver si lo veo cuando close my eyes, el güey que va a pasar yo. A ver si lo veo cuando close my eyes, a ver si lo veo cuando close my eyes, Papá, soy el diablo y arde la ciudad, quieren que te desprendas, que desaprendas y el fuego aumenta, el fuego aumenta, el fuego aumenta. El plástico de lo que sientas, pero el fuego aumenta. El plástico de lo que sientas, pero el fuego aumenta. Plástico de lo que sientas Pero el fuego aumenta 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 Diablo Diablo El quince, el diablo, entrar profundamente en su creatividad sin miedo de verse, ver todas las pulsiones que uno tiene para realizarla. Gracias por ver el video.